Entre los 10 y 12 meses existen muchísimos ejercicios y actividades para poder estimular oportunamente a tu bebé. En esta ocasión te brindaré algunas recomendaciones para que puedas practicarlas directamente desde tu casa. Lo más probable es que a esta edad tu bebé ya esté gateando y puedas estimular la posición de pie para brindarle apoyo y seguridad a su primer paso. Para esto debe fortalecer sus piernas y lo puedes hacer con este sencillo ejercicio. Coloca tus manos sobre la cadera de tu bebé, da unos pequeños saltos, ofrécele seguridad y empújalo levemente hacia adelante para que él se pueda incorporar a la posición de pie. Cuando ya esté en la posición de pie, empújalo levemente hacia adelante para que automáticamente él pueda colocar su pie adelante y pueda dar sus primeros pasos. Recuerda siempre que tus manos van a ser la mayor seguridad que él puede sentir en estos ejercicios. También puedes estimular el uso de sus manos a través de meter y sacar objetos dentro de un recipiente. Para esto coloca juguetes como por ejemplo cubos o pelotas pequeñas y ayúdale a introducirlos dentro de un recipiente. Colócalo justo a la altura de él para que lo puedas realizar sin ningún problema. También lo puedes sentar entre tus piernas y ofrecer el recipiente para que puedas sacar lo que hay dentro de él. Esta es una actividad que gusta mucho a los niños, sobre todo a la hora de sacar los materiales. Debes tener cuidado con el tamaño de los materiales que vayan a introducir en el recipiente. Recuerda que no deben ser muy pequeños porque pueden provocar accidentes. También puedes estimular el lenguaje a partir de cantar canciones, contarle cuentos, ojear libros y revistas para que pueda ver imágenes que llamen su atención. Recuerda repetir palabras y sonidos que él vaya produciendo. A esta edad puedes incrementar su vocabulario a partir de la repetición de palabras y sobre todo hablando con el bebé. Recuerda siempre que el juego es la parte más importante de la estimulación oportuna. Recuerda siempre que debes desinfectar tus manos, limpiar los juguetes y adecuar la zona para que se convierta en un espacio seguro donde puedas practicar tus actividades de estimulación oportuna.